al bañera pero yo estoy emocionada por esto y es que no esté emocionada está que o sea que aparte que uno va a disfrutar también sabe estás consciente que otros también van a disfrutar y se la van a pasar de lo mejor chico sí vamos a ver por aquí hola cómo estamos y rolarla es que una piña así con tajín y así como pero son chapines de mi raza no yo soy salvadoreña pero me gusta el guatemala a usted lo conozco él es el que me paró ayer va a estrenar la licencia mira porque me dijo que se paró o sea se bajó del 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 carro el carro bien enojado santa madrilla madre de dios deseo por todo eso santo dios y me dice de tengas ahí no yo ya iba sacando la licencia y lo peor que la del carro era y no era la de la moto como se que lo está diciendo ahorita todavía puede todavía puede y me dice va deberían de traer casco y yo hay muchachos que yo no lo encontré y yo ahí pues sí como se que lo están diciendo para la próxima se me había olvidado porque se me había olvidado y como y no más íbamos al 6 bien no y eso no es nada prácticamente por la seguridad también imagínese que un accidente igual yo yo sí bien bien como sería va y yo bien huevada y pero me resultó más amable sería huevada la camarada huevada pero me se me resultó bien amable y solamente en la carrera y para arriba también te pararon los autorizados pero si me gustaron si no le van a poner es que la por una no le van a poner es que la por otra es que ve que tiene esposa y ahorita quiero llegar a la noche se ve que es casado se ve que es casado es casado o es soltero ustedes creen que es verdad que tiene esposa es que se nota es que se nota pues si uno sabe usted tiene dos viejas y no me va a ver vaya a ver yo me ayuno no va puede ser la próxima pero si quiere también va pero lo voy a manchar mire cómo anda yo no estoy viendo ahorita no importa vaya lavadita ya pasa solo lavadita es el sudor de ella no te digo me pararon estaba el sapo Julio Pollo y Julio y Coco fue cuando pasó la mayoría y dijo porque tienen parada a todos los bichos no es cierto porque Julio venía le voy a contar la historia el niño no sé quién fue el chaproso el seco fue el chaproso así tenían abierto a Julio ahí ya lo tenían ahí estaba el sapo ahí estaba el sapo y dijo huela tengo que ir a traer a pollo vayale mire y dijo ajá no dijo el sapo todavía tengo que ir a traer al pollo el seco se va el bruto y solo lleva un casco y el del pollo no le lleva y los detienen a los dos brutos allí él estaba metido el otro y el otro criticando a Julio molestándolo y el ratito llega 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 con la área y el ratito dicen que estaba ahí y me pasa lo mismo y llego otra vez yo a darle la de moto ay dios mí la de carro la de carro pero mire espérate 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 y me dijo que me iba a poner una una de 57 14 y yo no no oficial por favor y yo iba en este estilo por favor oficial no yo solo me dijo porque ser guapa si me dijo verdad y le dije por ser tanta belleza la voy a dejar irme a la onda como no tengo pero mire pero mire cómo se está por el marido primero que cayeron y la alegría es la de último era la primera que venía yo cuando venía y entonces viene yo los tres mares se me quedaron viendo los que estaban ahí parados porque no era una falta de respeto a la actualidad señor agente detenga esta niña dice julio me estaba contando ayer mire usted no lo detuvieron porque yo fui en el carrito que él para abajo también no le dije solo cuando pasé y los saludos así va y me hicieron así y entra y después y después se pusieron de moto se pusieron aquí en la toma y él me dice y usted no lo tuvieron no no le digo yo solo lo saludé es que a mí me detuvieron me dice me pusieron en cuatro meses me abrieron me dijeron ponerte así medio con las manos así media y entonces y cuando y cuando me tenían así bien abierto me para que como te jodemos bajulito de que le dieron ya cuando le dijeron el nombre no es que ando todo en regla no es que no es que ando en regla seguro nando pero te llaman mira mi amor mira aquí estoy con nando y no me quiere firmar la estoy hablando con mi esposa de gran super fan yo le dije y le dije ah y me puedes hablar con la esposa y contáramos la colombia y no es que no lo podemos decir siento que nos va a regañar no me importa 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 que era de los mismos que se ponen fíjense que no y le explique a todas las cosas entonces vino y como que también iba a empezar a hacer papeleo y después fue que me dijo que era que preguntó por nada no por la nayel y por usted y cuando usted me preguntó por usted usted iba a pasar en la camioneta y ojo no me le quedaba yo a cantar la canción hay que tener a la gente aquí señor agente 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 a arresto me pronto voy a cometer voy a matar a un hombre de chiquito me gusta el biberón tiene que aprender de la chula es que si vas a hacer tener que ser así y no te va a quedar media entonces entonces este la garza está por aquí el cuerpo que le disteña que le ponga blanco vaya entonces este don pay pollo ustedes tienen la garza también va mejor así natural carrito no esto está más chivo doble allá los chorros la quiere llevar la macana como se llama el garrote pero como le dicen batuta claro claro eran dos andias de piñama porque está bien dulcita entonces este pay la garza y pollo hubieron los sectores que mandaron para una canasta verdad así es cuánta canada y la garza baja cuánta canasta para llegar a mí me encargaron que entregar a seis canastas que entregarse cada una buena la de aline bueno por todo valorada en 80 dólares ok una canasta una canasta pero se divide en dos porque detergentes serían 50 y en detergentes serían 30 ah ok 50, 60, 80 ah pues ya inteligente esta vista como es 10 por 10 son 10 10 10 10 10 10 10